3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya está, y nos vemos aquí la tirita, eh, vamos a ver, no se ve nada, no se ve nada, vamos al otro por aquí, a lo mejor se le pone un poquito rojo, esta escuela vas, tomas de una escuela, ¿cómo se llama el colegio? ¿no se llama el colegio? Ferrer, Ferrer y Guardia, ah, Ferrer y Guardia, wow, vale, ¿está así? Normal, normal, vale, ya puedes bajar, eh, venga. No cakes, pero también me gusta, solo un poco, y si no he acabado yo, que se espere fuera, porque hay una masa que lo tenía que ir a comer en la clipe también. Tengo una poco, 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 poco caramelo, eh, sí, sí, poco. Este es el Halloween, pero es el juego, ¿vale? Vamos a hacer ahora un juego, ¿vale? Vamos a hacer. Ok. Gracias.